¿Qué tal amigos de Canal 6? Continuamos con las espartaquedas aquí en Tecomatlán. Lastimosamente ya quedan muy pocos días para que esto llegue a su fin. Hoy toca en tu sección. Conoce tu juego, el fútbol. 1. El objetivo principal del juego es anotar en la portería contraria. El que lo haga el mayor número de goles gana. 2. El balón debe tratar de llevarse en equipo a la portería contraria. Cuando se esté cerca se debe intentar hacer la anotación. 3. El juego se compone por 90 minutos, los cuales se dividen a la mitad, teniendo un receso de 15 minutos entre ellos. 4. El fútbol soccer se compone de 11 jugadores en campo y 7 de cambio, aunque durante el partido solo se podrán sustituir a 3. 5. Cuando ganas un partido se otorgan 3 puntos, en caso de empate 1 y al ser derrotado no te llevas ninguno. Estos puntos seguirán sumándose, usándose para definir al campeón o en su caso a los clasificados si existe una ronda previa. 6. Cuando el certamen cuenta con partidos de semifinal y final, no cuenta con el aspecto anterior y gana quien haga más goles. Aquí me encontré con estos pequeños cracks que vienen desde Nuevo León y les propuse un reto. Meter un penal a su compañero y a ver quién lo hace. Y aparte de eso, vamos a tener un festejito ahí un poco atrevido por parte de los tres si es que metemos el penal. Entonces vamos a eso. 2. Listo. 3. Listo. 4. Listo. 5. Listo. 5. Listo. 6. Listo. 6. Listo. Trabajo en equipo y pasión es lo que se requiere para jugar al fútbol. Con imágenes de Gerardo Fabián, reportado para Canal 6, Dylan Guerrero. También te apoye en equipo y pasión de mantener nelle calle комнаia de ventas. Y también te apoye en equipo y pasión de extension. bien, lo vi.